La posibilidad de que se construya un muro en sus tierras sagradas generó un sentimiento de unidad entre los miembros del atributo Hono Old Ham de Sonora y Arizona para defender el patrimonio de sus ancestros. Los integrantes del Consejo de Pueblos Pápagos de Sonora esperan reunirse en breve para conformar una opinión unificada y establecer acciones a realizar para luchar contra el muro. Se hace la división y afecta a nuestra hernia. Nosotros estábamos antes, este era nuestro territorio, es nuestro territorio, aún con divisiones o sin divisiones. Este territorio ancestral es territorio sagrado, también lo podemos llamar, y es ese gran desierto que es parte de nuestro pueblo originario. Antes de que se afecte el legado de sus ancestros, los miembros de esta cultura piensan en la unidad de su nación para defender su derecho a vivir en una tierra sin límites. Con información de Juan José Romero Razo e imágenes de Eduardo Jaramillo, corresponsales en Sonora, Notimex.